Buenas tardes compañeros y compañeras, mi nombre es Jesús Alonso y en el siguiente video tutorial vamos a continuar con Scratch. En esta ocasión vamos a insertar diferentes fondos o escenarios, así como los objetos y ver los diferentes disfraces de los objetos que nos trae el programa por defecto. Bien, para ello, bueno, en la barra derecha tenemos una opción que es escenario, aquí vemos previsualizando los diferentes fondos que tenemos, si clicamos en este icono, bueno, pues tenemos las diferentes opciones, bien para cargarlas desde nuestro ordenador, es decir, subir una foto o una imagen que tengamos cargado en un archivo en nuestro disco duro, esto sería para insertar de manera aleatoria a alguno de los que tiene la biblioteca de Scratch, pintar el fondo o aquí buscarlo directamente nosotros, ¿vale? Bueno, vamos a elegir un sencillito, por ejemplo este, aquí tendríamos, una vez que clicamos en la pestaña de escenario, aquí a la derecha, como veis la parte izquierda nos aparece esta opción de fondo que antes no teníamos y aquí en fondo vemos los diferentes fondos que tenemos, bien, como siempre, como mínimo hay que tener uno, ¿vale? Por defecto no viene el blanco, pero si veis nos ponemos encima del blanco podemos eliminarlo. Vamos a añadir otro fondo más, esto nos va a servir más adelante para hacer una transición o cambiar de un fondo a otro, ¿vale? Bien, le damos a añadir, vamos a elegir otro y pues por ejemplo que se vaya a unir a este aquí, ¿vale? Y veis que aquí ya tenemos nuestros dos escenarios o dos fondos. Bien, una vez que hemos visto los fondos, ¿vale? Que por supuesto podremos modificarlos, podremos dibujar sobre ello, cambiar los colores, ¿eh? Podemos cambiar el tamaño, podemos redimensionarlos, ¿eh? Bien, podemos pintarlos, esto pues por ejemplo lo vamos a pintar ahora de un color más amarillento, como si fuera una puesta de sol, ¿veis? Bueno, tenemos aquí una gran cantidad de posibilidades para modificarlos. Con este pues sería exactamente igual. Vamos seleccionando las diferentes partes y podemos ir cambiando los colores. Por ejemplo, si queremos rellenar y que esto parezca pues un cielo mucho más, más, más cielo, ¿vale? En vez de amarillo, pues la podemos simplemente poner el cubo de pintura. La lava al mismo, la podemos cambiar de diferentes colores, el humo ponerlo más negro, pues vamos a poner el humo negro, ¿vale? Y aquí esta nube pues la vamos a poner blanca. Bien, pues ya tenemos eso así. Bueno, una vez que hemos modificado y añadido nuestros escenarios, nos vamos a ir a la parte de objetos, ¿vale? Aquí como veis, esto sería la posición donde voy a colocar el objeto en nuestra animación, lo pondré aquí por ejemplo, y es importante también saber que si este objeto no lo quiero, pues lo puedo eliminar aquí, aquí podemos añadir lo que queramos, vamos a añadir un objeto diferente, el cangrejo, ¿vale? Como veis, si ponemos el cursor encima, nos aparece una especie de animación, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que este objeto tiene al menos dos disfraces, lo que se ve es un disfraz con la pinza cerrada y otro disfraz con la pinza abierta. Vale, voy a elegir este, y este por ejemplo, pues lo voy a eliminar. Bien, ya tenemos nuestro cangrejito, ahora bien, no tenemos animación ninguna. Si nos vamos, una vez que estamos en objetos, como veis, ya no aparece aquí la opción escenario fondos, ya no aparece disfraces, serían los diferentes disfraces del cangrejo, del objeto que tenemos seleccionado. Y como veis, tenemos uno con la pinza abierta y otro cerrado. Es decir, si ahora le metemos una animación de cambio de disfraz, lo que se verá es cambiar de este a este de manera automática, de manera que va a parecer que abre y cierra las pinzas. Como ya vimos en anteriores tutoriales, se puede cambiar el color de las diferentes partes de los objetos. Bien, vamos a suponer que este objeto es pequeño o es grande y queremos modificar el tamaño, es decir, no la posición de partida, sino el tamaño. Bien, pues aquí donde pone tamaño podemos ponerle, por ejemplo, un tamaño de 150 y como veis se va a poner más grande o más pequeño y ahora vamos a meter un tamaño de 50, ¿vale? Bueno, vamos a dejarlo con 100 para que se vea en el vídeo. Bien, y ahora en el cangrejo lo que vamos a hacer va a ser animarlo, es decir, que cambie de la pinza abierta a la pinza cerrada. Bien, todo lo que es la programación, como ya vimos en el anterior tutorial, pues nos tenemos que ir a la parte de código y en código nos vamos a ir a apariencia. En apariencia vamos a poner a siguiente disfraz. Vale, si veis aquí, si clico, voy clicando, ¿veis? Va haciendo el cambio de disfraz, pero yo lo que quiero es que esto lo haga automáticamente. Bien, pues para ello nos vamos a ir a eventos, nos vamos a ir a iniciar la animación, ¿vale? Al hacer clic en la banderita verde o al hacer clic aquí. Vale, y como yo ahora le doy aquí, ¿veis? Hace la animación. Pero, ¿qué ocurre? Yo lo que quiero es que esto lo repita unas cuantas veces, ¿vale? Es decir, para que el cangrejo se esté moviendo solo. Bueno, pues para eso nos vamos a ir a la opción de control y vamos a añadir un bloque de repetir, por ejemplo, por siempre. Es decir, que cada vez que se esté moviendo, esté cambiando a disfraz. Vale, fijarse lo que he hecho. Lo que he hecho es, esta animación de por siempre, la que quiero que se repita por siempre, cuando empiece la animación con la banderita verde, es la de que cambie de disfraz. ¿Vale? Vale, si ahora clicamos aquí, lo previsualizamos, ¿veis? Y está cambiando por siempre a una velocidad grandísima. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues ahora le vamos a meter, entre cambiar y cambiar de disfraz, le vamos a meter que espere, por ejemplo, dentro de cambiar de disfraz, pues en vez de un segundo, pues 0,5 segundos. Ahora darle aquí, ¿veis? Automáticamente cada medio segundo está cambiando de disfraz. Bueno, esto ha sido todo en el tutorial de hoy. Espero que os haya servido. Nos vemos en el siguiente tutorial de Scratch.